Palma, capital mundial del pádel. Del 20 al 26 de octubre, nuestro país acogerá la undécima edición del campeonato del mundo de este deporte, que en los últimos años ha crecido de forma exponencial. Miguel Cardenal, junto al presidente de la Federación, las actuales campeonas de España y los patrocinadores, ejerció de anfitrión en la puesta de largo de un torneo donde nuestra selección parte una vez más como una de las grandes favoritas. Palma tiene unas magníficas instalaciones de pádel y por tanto tiene una gran afición al pádel, lo cual me permite decir tranquilísimamente que es una ciudad comprometida con el pádel y que recoge este testigo, recoge esta responsabilidad con gran ilusión, pero también con mucha seguridad de que vamos a hacer una magnífica sede, tanto en público como en organización. La esperanza, yo diría más que esperanza, la certeza de que el pádel está en estos momentos, yo diría que entre los tres deportes más practicados en España. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que este mundial sea un éxito y estoy seguro que con estos maravillosos patrocinadores, con tan buenos compañeros de viaje, lo vamos a conseguir. La organización del mundial constata la confianza que una federación española sustita en el ámbito de su correspondiente federación internacional, que es la que otorga la celebración del campeonato. Por eso, también ahí, hoy se ha citado ya en esta mesa al Cholo y creo que en cualquier acto que se celebre en el próximo mes, por lo menos, hay que citar al Cholo como referente fundamental. Bueno, pues es verdad, la historia no está escrita, la historia hay que escribirla y yo creo que la buena imagen o la reputación de las federaciones no es algo a lo que haya que sujetarse como un designio, sino que cuando las federaciones hacen las cosas bien, por supuesto, la opinión pública en tantas ocasiones lo está reconociendo y creo que esta es una de ellas.